Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Después de que Sergio Bonilla, hijo de Socorro Bonilla, haya perdido la patria potestad de sus hijos, Emilia y Mateo, la actriz dejó ver que están en espera de los resultados de una apelación, pues no estuvieron de acuerdo en la decisión que tomó la juez 12 de la familia. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, claro que sí, pero no, no hay respuestas. Te recuerdo que estamos en México y en México la cabecita blanca a por encima de todo, sea buena, mala, regular y lo que sea. Entonces digamos que están en espera de algún resultado. No sé decirte, no sé decirte porque siempre que uno dice algo, los únicos perjudicados son ellos y ya no los quiero perjudicar. Aunque sí aseguró que no vea a sus nietos como a ella le gustaría, aún así se conforma con disfrutarlos al máximo el tiempo que está con ellos. Cuando le tocan a mi hijo y las cosas están con los humores tranquilos, yo aprovecho, él me habla cuando están con él y los puedo ver. No como los veía antes ni como yo quisiera, pero mi tiempo libre siempre los estoy procurando. Pero acá se intervendrán en la educación de los pequeños, teniendo en cuenta que se había rumorado que su exnuela tenía problemas de adicción. Dentro de lo que se puede, no, no se puede uno meter, intentamos los abuelos meternos para ayudar en su educación, en su preparación, que no fallen a sus escuelas y todo. Y lo único que buscamos fue problemas y los únicos perjudicados son ellos, entonces preferimos mantenernos al margen, pero ellos saben que los amo con todo mi corazón. Informó Mariana Cepeda. Hola, Abador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Adiós!